To the hotel California Ven a liberar Deseos de amar Atrévete y ven en hoteles California Ven a compartir Ven a disfrutar Junto a la carretera Cerca de la ciudad En un sitio secreto Te podrás refugiar Lejos de las miradas Cerca de tu venta Pocas horas para liberar Tu deseo de amar No preguntan quién eres Ni qué quieres hacer El ambiente tiene un toque especial Tus instintos siempre renacen No es un sitio bonito No, es el sitio ideal Para desprenderse del pudor Y sentir pasión Welcome to the hotel California Ven a liberar Ven a liberar Deseos de amar Atrévete y ven en hoteles California Ven a compartir Ven a disfrutar Si acelera tu pulso Fuerte respiración Ya no existe más nada mi amor Solo al cuarto tú y yo Mientras tus pensamientos Oh, dulce visión Que recorre tu mente No puedes evitar ¿Quién iba a imaginarlo? Magia o ficción Solo cuatro paredes son Yo las siento vibrar Ciento mil voces Que explotan Muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir Tanto y todo así Welcome to the hotel California Ven a liberar Ven a liberar Deseos de amar Atrévete y ven en hoteles California Ven a compartir Ven a disfrutar Se acelera tu pulso Fuerte respiración Ya no existe más nada mi amor Solo al cuarto tú y yo Mientras tus pensamientos Dulce visión Que recorre tu mente No puedes evitar ¿Quién iba a imaginarlo? Magia o ficción Solo cuatro paredes son Yo las siento vibrar Ciento mil voces Que explotan Muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir Tanto y todo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!